A Córdoba la construimos todos los días. En Río Cuarto el gobernador Juan Esquiaretti habilitó la pavimentación de la costanera norte de la ciudad. Una inversión total de 120 millones de pesos con la que se completó la arteria que bordea el río Chocancharaba. Además inauguró el Polideportivo Social de Barrio Alverde y presentó el inicio de otro similar para Banda Norte. Espacios semicubiertos para encuentros comunitarios que forman parte del programa 100 Polideportivos Sociales. Obras de contenido social para seguir uniendo a las familias. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. En Las Higueras desde hace ya un tiempo el fútbol femenino tiene sello propio. Es un espacio de encuentro para la rutina del ejercicio físico. Para demostrar capacidad deportiva o como un lugar de contención y escucha. En el que sobre todo las mujeres dan rienda suelta al sentido de pertenencia al club que las representa. Valeria Ayala, Sabrina y Camila Fuster son sin duda las voces del pueblo si preguntamos por el fútbol femenino azulgrana en Las Higueras. Tres mujeres a las que las una el vínculo de madre e hijas. Pero sobre todo la identidad con un equipo que promete y avanza. Soy integrante de la comisión de fútbol de acá de Centro Social. Mi desempeño es sobre todo en el fútbol femenino. Yo inicié acá hace siete años más o menos. Arranqué a jugar al fútbol con el proyecto que presentó Miguel Busto junto con Guillermo de Vecchio. Después, bueno, por decisiones personales, Miguel deja la disciplina y Guillermo de Vecchio también. Y tomo el mando Verónica Britos y Guiñez Lorenzo. Al comienzo todo fue como era un, no sé, la cantidad de chicas era un montón. Había un montón de chicas de todas las edades, había de más chiquitas hasta chicas muy grandes que arrancaron probando en realidad. Y después, bueno, fuimos quedando cada vez menos. Todos los años teníamos que renovar el plantel. No se sabía que en realidad se iba a participar desde la liga. Entonces las chicas como que no tenían la responsabilidad de venir todos los días a entrenar. Como que lo agarraran como un compromiso. Bueno, yo en realidad me sumé como para hacer algo porque no hacía nada. A mí siempre me gustaba hacer deporte. Y lo único que había acá en Higuera, bueno, fue el lanzamiento de fútbol femenino. Que en realidad la que arranca primero es mi hermana Camila. Y ella me dice, dale, vamos, vamos. Bueno, le digo, vamos a probar. Desde chica siempre me gustó el fútbol. Y arranqué en la escuelita municipal con Pablo Jun. Jugaba con los varones. Cuando el Miguel presenté el proyecto de fútbol femenino acá en el social, ahí nomás vine y me anoté. Cuando comencé éramos muchas chicas. Era un grupo re lindo. Muchas chicas conocidas de acá del pueblo, la mayoría. De todas las edades. Había desde 12, 13 años hasta mujeres de 30, 35. Recuerdo el primer partido que jugamos, que fue contra Atenas. Era un equipo que ya venía entrenando de hacía rato. O sea, que ya sabían jugar al fútbol. Y nosotras prácticamente hacía dos, tres semanas que habíamos arrancado a entrenar. Así que no sabíamos nada. No sabíamos cómo giraba la pelota en el piso. Dónde teníamos que hacer los goles. Cómo se sacaban. No teníamos ni idea. Y de a poco nos dimos cuenta que íbamos creciendo, aprendiendo un montón. Miguel nos enseñó muchísimo. Y Lorenzo y Vero también. Vero se había enfocado un poco más después en lo que era el físico. Porque de eso no hacíamos nada al principio. Así que ahí vimos un cambio bastante significativo en el grupo, en las chicas. Siempre se iban sumando. Se iban yendo algunas. Algunas no les convencía. Otras se quedaban y así. Estuve jugando durante dos años. Y en el segundo año, por cuestiones personales, decidí dejar de entrenar, de jugar. Así que siguió la sabre. Bueno, al comienzo éramos un montón de chicas. Renegábamos bastante con el tema de los entrenamientos. Porque siempre teníamos que entrenar a la noche. Por ahí no teníamos espacios para entrenar. Entonces nos rebuscábamos para buscar lugares. Y bueno, así fueron dejando y dejando y dejando. Y cuando quisimos acordar, íbamos los domingos a jugar con 8 o 9 jugadoras. Más o menos. Siempre éramos las mismas. O sea, veníamos a entrenar y por ahí éramos 3. Por ahí éramos 4. Y eso como que un poco te cansaba. Yo tuve que operarme la rodilla porque me lesioné en un partido amistoso. Y ahí dejé más o menos un año. Y cuando me reincorporo, Vero Brito me preguntó. O sea, no me preguntó. Me dijo, necesito gente, dice, en la comisión. Así que por favor, súmate. Y bueno, ahí arranqué. Porque todos me decían, no podés estar en la comisión y ser jugadora. Y yo a todos les digo que sí se puede y es lo mejor que hay. Porque yo sé lo que las jugadoras necesitan. Y se lo planteó a la comisión para que le demos una solución. En un momento, un año, nos sentamos a hablar con Vero y dijimos, no, basta. No renegamos más porque todos los años era lo mismo. Renegabas con las chicas porque se te enojaban y se te iban. Entonces agarramos, los llamamos y les dijimos, tenemos una opción, dos opciones. O seguimos firmes y se ponen las pilas todas. O dejamos todo esto porque no podemos seguir renegando de la forma que estamos renegando. Entonces las chicas que eran más grandes, Juli Bianco, Silvina Nuss. Estaba la, que le decimos la Guacho, que es la Ingrid. Nos dijeron que no, que por favor quisiéramos el esfuerzo y que siguiéramos. Entonces, ahí se decide, bueno, buscar más jugadoras. Abrimos, como quien dice, las puertas para que se sumara gente. Se sumaron un montón de chicas más y trajimos al profe Manteca. Y bueno, ahí se empezaron a sumar cada vez más chicas y más chicas. Y logramos, bueno, sacar el equipo adelante. En el año 2018 tuvimos un inconveniente con jugadoras y con el técnico que había. Y se fueron todas las chicas. Habíamos quedado oficiales para jugar. Éramos tres. Entonces empezamos a buscar jugadoras de donde no había. Yo empecé a llamar a todas las que conocía, que nos dieran una mano. Así que nosotros teníamos una plata guardada. Y esa plata fue toda destinada a hacer todo fichaje y todo demás nuevo. En ese año también la llamo mi mamá, porque nos estaban haciendo buenos comentarios acerca del manejo femenino. Entonces mi mamá decide entrar a darnos una mano. Yo me sumo a fútbol femenino en el 2018, después de que el técnico que había se llevara la mayoría del plantel. Ese fin de semana, posterior a la ida del profe, las chicas se tenían que enfrentar contra Renato Cesarini en su cancha. Llegamos a la cancha y eran cuatro chicas. La verdad que ahora que uno lo ve a la distancia, no deja de entristecer esas cosas. Porque las chicas le pusieron mucho para que esto llegara a donde hoy está. Pero en ese momento eran cuatro chicas. Imagínense ustedes, estas pobres mujeres, Sabrina y Vero, que habían quedado al mando de todo el fútbol femenino. Tener que salir a buscar chicas de donde no había. Inventar jugadoras, porque en realidad había chicas que no sabían ni parar la pelota. Y bueno, y así mismo se sumaron, apostaron. Y hoy es un poco también gracias a esas personas que en su momento dijeron sí, que hoy se puede observar el fútbol femenino desde otro ángulo. Si bien yo siempre estuve involucrada con el club, no desde adentro como ahora, en acompañar a mi hijo en sus inicios, acompañar a mis hijas, yo me sumo para eso, para poder dar una mano y tratar de que si bien el fútbol femenino estaba por un lado, inferiores por el otro, la comisión de mayores por otro, esto tenía que ser una sola cosa. Porque yo creo que la unión, digamos, hace la fuerza y que los resultados no se verán ahí nomás, pero a la larga se ven. Y hoy por hoy el fútbol femenino tiene su lugar, pero sí que se sufrió mucho, se sufrió mucho. Y agradecida siempre de aquellos que desde su lugar, desde su punto de vista, dijeron sí, como los profes que pasaron. Siempre agradecida porque siempre, siempre, siempre dijeron que sí, siempre apostaron. Si bien todo cuesta arriba, como siempre, pero hoy por hoy el fútbol femenino tiene otra vista, por decirlo de alguna manera. Bueno, hoy se puede ver, por ejemplo, que tenemos jugadoras de aquella época que todavía siguen en pie, como Sabrina, Camila, Julia Bianco, Lore Luna, la Ingrid, la Silvi, que siempre dicen sí. Y hoy por hoy se ve que el grupo está consolidado, se sumaron un montón de chicas, la verdad que tienen la camiseta en el corazón y eso se ve, se nota cada domingo y se nota con cada propuesta que uno hace desde este lado. Y la verdad que es un grupo muy unido, siempre, siempre suman. Lo bueno que tienen es que siempre suman, pese a que todos los años hay que hacer una renovación de plantel, yo siempre digo que nosotros tendríamos que tener una mascota y la ideal sería el ave fénix, porque este grupo está acostumbrado a resurgir de las cenizas, pero que a uno no deja de enorgullecerle porque uno trabaja para eso y vos ves el amor que le ponen las chicas cada domingo con cada propuesta y eso no tiene precio, la verdad que no tiene precio lo que hace. Creo que con el trabajo que se viene haciendo, con todos los años que hemos estado tan cuesta arriba, hace un par de años ya nos logramos estabilizar con la cantidad de jugadoras, logramos que se le dé más seriedad a esto y logramos conseguir ahora, bueno, tenemos ya preparador físico que años anteriores no lo teníamos y eso es un avance fundamental. Y tenemos ayudante de campo y tenemos técnico también, que son tres partes súper importantes para el equipo porque nos dan apoyo, nos dan seguridad y nos alientan día a día a superarnos, siempre a superarnos un poquito más. Que puede venir cualquiera, la que quiera, de la edad que sea, que la vamos a recibir con los brazos abiertos siempre y así mismo se pueden ir y volver las veces que quieren y eso para mí es un montón. Que yo lo viví, me fui, volví y siempre me recibieron igual, con los brazos abiertos y siempre con una sonrisa y tratando de mejorar y de siempre enseñarnos. Que esto pasa más allá de ser un encuentro para jugar al fútbol, yo lo considero realmente como que es una familia, una familia que valora mucho el respeto, la solidaridad, la contención, porque acá vienen chicos y chicas con realidades muy diferentes unas de las otras y lo primordial para mí, lo personal, va más allá del fútbol. Tiene que ver con las cuestiones humanas, que creo que el valor más grande que puede haber es el respeto y el amor hacia todo aquello que hacemos. Acá es fútbol y es una disciplina que se hace en equipo. El individualismo queda de lado y eso se nota. Por lo menos yo lo veo cada domingo, las chicas vienen, por ahí el marido llega más tarde, pero vienen con sus hijos, traen a la mamá, el papá, el marido y eso, a ver, llena el alma porque las chicas realmente están acompañadas, porque desde acá se inculca eso, que si nos unimos todo esto va a llegar a ser grande y hoy yo lo considero que es grande, si lo remonto a cuando se inició, creo que vamos por buen camino y que esto es gracias a todos aquellos que dicen sí, no hay otra. Y qué bueno, mi mayor anhelo es que esto siga creciendo y que todo aquel que necesite encontrar un lugarcito, seguramente acá lo va a encontrar porque las puertas están abiertas siempre para todos, para el que quiera participar desde adentro, para el que quiera colaborar con lo que sea, las puertas siempre están abiertas. Así que bueno, anhelo eso, que esto sea cada vez más grande. Almacén del Pueblo, en Congreso de Tucumán, Hipólito Yrigoye. Gran surtido en fiambres, quesos y lácteos. Variedad en vinos, gaseosas y cervezas. Encontrás los mejores precios y excelente calidad. Ofertas semanales en el Almacén del Pueblo. Trapitos, artículos de limpieza, alimentos para mascotas. Accesorios y variedad de plantas para tu jardín. Arreglos florales y asesoramiento en jardinería. En Vélez Arfiel 386, en Las Higueras. Trapitos. Gym Cuff, Centro de Actividad Física. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas, ayudándolos a crear hábitos saludables y cumplir sus objetivos. Actividad física, nutrición y descanso son pilares fundamentales de una vida saludable. Acércate y conoce todas nuestras propuestas. En Hipólito Yrigoyen 254, Gym Cuff. Soni. Un departamento. Soni. Soni. Soni.